Vamos a vivir los preparativos de la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife y también la preselección para la gala Drag Queen. Rosa. Así es Mayer, llueve purpurina en el parque Santa Catalina y es que las plumas de glamour se apoderan del backstay. Esta noche se celebra una gala sin precedentes en el carnaval capitalino. Una preselección para la gala Drag, porque son tantos los aspirantes que no se pueden presentar todos porque no caben. Oye chiquillo, ¿cómo lo llevas? El Drag Mandragona. Mandragona. Ay Dios, hay que le rompo el espejo. Ay la pobre, la pobre, lo siento. ¿Lo ves? Estas son las cosas de la torta de la tienda. Nerviosa, Rosa, eh. Es que estoy nerviosa. ¿Cómo me la dejo aquí? Espérate que me voy a ayudar, Mayer, que es un desastre. Desde luego, que va, que va, que va, más, nunca, más, nunca, venga más, nunca ya. Pero mira, estás muy nervioso, tanto como yo. Por ti, sí. La antes no, está relajado. Es que siempre meto la gamba, Mayer, una cosa. Mira, lo voy a dejar, me voy a ir con otro, ¿vale? Para enseñarte a otro, para que quise, déjalo tranquilo. Oye, qué bonito te queda este pañuelo hoy, Rosa. Ay, muchas gracias. Tú también estás muy guapo. Hacía tiempo que no me hacías caso, pero bueno. Tengo que ir para pedirme. Sí, bueno, como sigas así. Yo aquí tengo hoy a muchos cuerpos de baile, no están muy bien, yo te los mostraré. Por aquí tenemos al Drag Gea. ¿Gea, dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, mira. Oye, Gea, ¿y qué haces ahí metido? Ven aquí que te tengo que entrevistar. Ah, no, no, nada, no. No puedo, de esperar, nada. Chiquillo, enseña mejor sí con que sea. No, 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 Mayita, solamente eso, ¿eh? A ver, dame una pista. Hola, déjamela. Oye, Mayer. ¿Tú te pondrías una de estas? Hombre, ponérmela sí, pero no sé si podría caminar con eso, ¿eh? Yo, bueno, yo creo que mañana te la voy a mandar para que tú presentes el programa con plataforma. ¿Qué te parece? La sección de Carnaval Directo. Ah, bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, pero yo creo que te ibas a reír un poco de mí, ¿eh? No, yo nunca me reiría de ti, Mayer, lo sabes, corazón. Si me caigo yo creo que sí, ¿eh? No, no, mi niño, ya la torpe del programa soy yo que lo he mostrado hace apenas un minuto. Venga, que te sigo enseñando otro. Oye, me llevo la plataforma, ahora te la traigo. Oye, pero no lo vemos, ¿eh? No, no me dejan stop-secret, aquí hay un secretismo absoluto, Mayer. Estoy teniendo un problema con este directo porque es imposible. La gente aquí tiene un miedo de que le roben el... No quieren enseñar sus cartas, ¿eh? Nada, no quieren enseñar nada porque se lo juegan toda esta noche, es muy importante. Oye, ¿por aquí qué tenemos? A ver, oye, mira, ya estás maquilladísimo. Ya estamos preparados, ya todo, ultimando todo, preparadísimo. Mira, adelántame algo de... A ver, ¿podría adelantarte algo? No sé si por aquí me das lo que me... Pero, espera, espera, espera. Oye, ¿podemos ir mirando esto? Venga, mira, aquí tenemos que... Ya vemos que los drag queens ya se presentan con escenografías, no solo con un vestuario, un playback muy original y divertido, que son cosas, requisitos que tienen que... Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí. Vale, mira, ya está. Bueno, lo único que sí te puedo decir es que te puedo adelantar algo como esto. Ay, por favor, ¿qué has conmigo? ¿Y qué es? ¿Qué es? Bueno, porque para que se hagan una idea, y como la gente en Cannabales hay que tener mucha imaginación, pues esto es un adelanto. Son arañitas. Sí. Vas a ser un... ¡Ay, del woman! Algo, algo. Porque lo que está claro, Rosa, es que juegan muchísimo con la sorpresa, ¿verdad? Juegan con la sorpresa, los drag, ¿verdad? Sí, tanto. Sí, prometen un espectáculo muy divertido. Increíble. Oye, mucha suerte, ¿vale? Venga, vamos a hacer... Vamos a... Mira, por aquí tenemos a un... ¡Ay, qué alto te me quedas, chiquillo! Mira, si te parece, mientras me pongo a la altura, te paso un vídeo que hice ayer con unos drags que me los pasé pipas. Como cada mañana, me pongo mi uniforme de trabajo y salgo hacia la oficina. Suelo ser bastante puntual, aunque de vez en cuando sufro algún que otro percance. Gracias, Mari. ¿Qué pasó? ¿Qué más atropellado? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, eso no salió, ¿no? A un restaurante, voy a ir a fatiga. ¡Asesina! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, ya, vale, vale. Les invito a un cortado. ¡Pero es mi barba de ella! Y ya la vas a vigilar. ¡Estás encantado! Vale. ¡Estás encantada! Nos pones un cortadito, por favor, ¿tú qué quieres? Yo un leche y leche. ¡Oh, leche y leche! Barbarella y Barbiquí, le imaginan con participar en la gala drag del Carnaval Pirata. Un dúo que se califica como polémico y transgresor. Pero, ¿qué opina la gente del entorno rural sobre ellos? Que están muy bien, para los carnavales, ¿sabes? ¡Estupendo! Pero ellos se visten así en su vida normal. ¿Sí? Para ir a trabajar. Ya, pues yo no creo que eso. Si yo estuviera trabajando con ella, si estuviera trabajando con ellos. Por eso, ¿dónde el zapatón? Caballero, ¿qué opina usted del estilismo de estos dos? Pues esto no lo veo que yo no he visto nunca tan alto. Esto antes no había. ¿Qué va? Antes no había cosas de estas, tan raras. Ni había, ¿por qué no había ni ropa? Oh, pero si con la boca que llevan. Ah, ¿sí? Y verdad, con el frío que hacen, oye. ¿No se pondría usted unas plataformas celestiales a más? ¿Que me ponga de otra forma? ¿Y es que me ponga así? Así es la vieja. Si, ¿qué están leyendo? Aquí, Barbiquíler y Barbarella Drag, salimos en número... 27 de la posibilidad de la gala. En Agüime vamos a entrar hasta, hasta, está todo perfectamente detallado. Si estuviéramos en Agüime, ¿tú, David? Bueno, sí, es por eso. Que no estamos en Agüime, muchachas. Estamos el ingenio. Ay, estamos perdidas. Estamos un montón de perdidas. Las veo en el Parque Santemo para preselección y es en el Parque Santa Catalina. Ustedes están muy perdidas. Y en Agüime. Y aunque me reafirmo en decir que ustedes están muy perdidas, hay mucha gente que se reencuentra con su pasado y las admira. ¿Usted se vestiría de drag? ¿Yo? No, la primera vez. Por favor, por favor, por favor. ¿Le podemos tunear? Sí. Mire, lo tuneamos. ¿Quiere que lo tuneemos? Sí, sí. Fica, por favor, déjenme un pollar o algo para tunear a este señor. ¿Es que las fiestas del pueblo siempre son las mejores? Y de los drag queens a la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife.